pues aquí mis amigos buenas tardes aquí transmitiendo en vivo desde el río moncloa todavía gracias a dios lleva poquita agua y aquí están unas cascaritas del pie del lago viejo el agua bien cristalina pues nada más espero que no esté contaminada pero yo me bañaba aquí en este lugar está hermoso y pues es el lugar más más antiguos y con más historia de aquí de la ciudad de moncloa este y el perol este es el pie lago viejo allá el perol le dicen también el pie lago pero es el pie lago nuevo pero vean ustedes la belleza déjenme caminar tanto para allá para que vean un poquito más mejor de cerquita es como se ve pero más que chula que hermosura vida qué lugar tan hermoso me fascina este lugar y muy seguido vengo a ver la cascada esta es tan hermosa muy bonita me da cuenta que está en otra parte en otro estado en otro país lástima no se aprovecha ni se visita porque las autoridades pues mira cómo está de carrizo totalmente lleno siento que esto puede ser lugar turístico o algo bonito para la ciudadanía que venga a pasear aunque no se meta a bañar pero espero que les guste el vídeo miren nomás qué chula su amigo john de la torre coahuila extremo para todos mis amigos de todo coahuila de pues muchas partes de otros estados que ya me siguen y otros países un saludo para todos y buenas tardes ahorita voy a seguir con mi recorrido la rutina este pasando ando en uniforme ando pedaleando a esta mi bicicleta y este porque tengan todos muy buenas tardes bonito domingo diviértanse y cuídense sean felices bye y y y y y y y y